La disciplina. Todos los perritos necesitan disciplina. Nosotros vivimos en un esquema de disciplina. Desayuno, almuerzo, comida. Tres jornadas de horario totalmente diferentes. Al perrito no le puedes dejar la comida todo el día para que él decida cuándo quiere comer y cuándo no. Es disciplina. Pero la disciplina, si persistes, te aseguro que funciona. Comida al desayuno, al almuerzo y a la comida. Así será.